Señor González, ¿qué le pareció la foto ayer de Santos, Cerdán y Puigdemont? Parece que el acuerdo con Yutse estaría próximo. Hoy es el día de Eleonor y realmente no es comparable. ¿De estas formas qué le han parecido, ya que es el día de Eleonor, las ausencias? Me parece que ninguno de los ausentes hubieran votado la Constitución hoy. ¿Qué le pareció la foto de ayer en Bruselas? Otra vez, que quedaron muy apropiados. ¿Le incomoda que el PSOE haya llegado a esa foto? Yo también soy del PSOE. ¿Por eso mismo? Ya, ya. ¿Y a usted le incomoda? Bueno, esperaré a poder llegar al coche y ya no voy a decir nada más. Porque vamos a atropellar un buen día. Hace 37 años estaba yo ahí en la jura de Felipe VI. ¿Usted se hubiera hecho esa foto? ¿Por quién me toma?